20 Madres Muy Extrañas Que No Creerás Que Existen Las madres vienen en todas las formas y tamaños, pero estas 20 madres son realmente únicas. Desde mamás con habilidades sobrenaturales, hasta madres con estilos de crianza poco convencionales, te presentamos un recuento sorprendente de las madres más extrañas que seguramente no creerás que existen. Número 20. Stacey Herald. Empecemos este top hablando de la asombrosa Stacey Herald. Natural de Kentucky, cuya estatura alcanzaba tan solo los 71 centímetros. Esta valiente mujer ha sido reconocida por el Guinness World Records como la madre más baja del mundo. Pero hay más que solo un título aquí, porque detrás de esta extraordinaria hazaña se esconde una historia de desafíos y determinación. Stacey padecía una condición genética extremadamente rara, llamada osteogénesis imperfecta, que afectó su crecimiento y dejó sus pulmones subdesarrollados y sus huesos fragilizados. Como resultado tuvo que depender de una silla de ruedas durante la mayor parte de su vida. Sin embargo, eso no le impidió ser madre, a pesar de las advertencias de los médicos que le decían que un embarazo podría poner en peligro su vida. Contra viento y marea, Stacey desafió las expectativas y dio a luz a dos preciosas niñas en 2007 y 2008, y posteriormente a su único hijo en 2010. Aunque confinada a una silla de ruedas, Stacey nunca se rindió y se mantuvo activa en el cuidado de sus hijos, siempre apoyada por su esposo Will. Número 19. Beula Hunter. ¿Alguna vez te has preguntado cuál fue el embarazo más largo del mundo? Bueno, no te preguntes más. Descubre la historia de Beula Hunter, la poseedora del récord mundial Guinness por el embarazo más largo registrado. 375 días. A pesar de las complicaciones médicas asociadas con un embarazo prolongado, Beula mantuvo un estilo de vida saludable con una dieta equilibrada, ejercicio regular y atención médica constante. Su bebé nació con un peso saludable de casi 4 kilos y medio. La única explicación que los doctores pudieron dar al respecto es que su pequeña, una niña a la que decidió llamar Benidiana y que nació totalmente sana, se había ido desarrollando de manera muy lenta en el útero en comparación con lo que está considerado normal. Aunque un embarazo prolongado puede aumentar el riesgo de complicaciones graves, Beula desafió todas las probabilidades y logró esta extraordinaria hazaña. Número 18. Valentina Basilev. La mujer con más hijos de toda la historia nació en Rusia, en el siglo XVIII. Así figura en el libro Guinness de los récords. Aunque parezca de película y la ciencia tenga sus dudas, ¿es posible que una persona dé a luz a 69 niños? Aparentemente sí, y aunque la medicina todavía no estaba tan avanzada como ahora, este es el caso de Valentina Basilev, una mujer que nació en 1707 a unos 250 kilómetros de Moscú. Esta campesina fue la primera esposa de Feodor Basilev, y según el registro de la época tuvieron juntos 69 hijos entre 1725 y 1765. En total la mujer tuvo 27 partos, en 16 nacieron mellizos, en 7 dio a luz atrillizos y en 4 acuatrillizos. Lo cierto es que la increíble historia de Valentina generó controversia en el mundo de la medicina. Algunos profesionales creen que no es más que una leyenda, o un mito local que pasó de boca en boca a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay documentos de la época que avalan este curioso suceso. Número 17. Mangayama Yaramati. Tiene 37 años y ha dado a luz por partida doble. Mangayama Yaramati, de Handa Pradesh, en la India, dio a luz a gemelas en septiembre de 2019, tras someterse a un tratamiento de fecundación in vitro. Después de intentar concebir durante 57 años sin éxito natural, ella y su pareja recurrieron a este tratamiento convirtiéndose así en la mamá primeriza más longeva del mundo. A pesar de su avanzada edad, el parto se realizó sin complicaciones a través de una cesárea. Por razones obvias, los óvulos de un adonante y el esperma de su esposo llenaron el vacío que Mangayama había sentido durante gran parte de su vida. Agradecida y llena de alegría, la mujer afirmó haber olvidado todas sus luchas al ver a sus hijas sanas y salvas. Número 16. Sharon Coos. Sharon Coos es el nombre de la mujer de 55 años de edad que a pesar de tener ya 4 hijas y 4 nietos, ha decidido que quería volver a repetir la experiencia de ser madre. Sin embargo, su decisión es fruto de que tiene un novio de 40 años, Stuart Reynolds. Siempre había soñado con tener hijos. Sharon y su pareja acudieron a una clínica privada de Londres para que la mujer se sometiera a un tratamiento de fertilidad. Allí le implantaron 4 embriones, lo que supuso que los futuros papás fueran realmente conscientes de que era posible que tuvieran que hacerle frente a un embarazo múltiple. Y así fue, pues en la primera ecografía les comunicaron que oían los latidos de 3 bebés. Una noticia que al parecer les llenó de gran alegría y les hizo afrontar un periodo de gestación lleno de ilusión y muchísima felicidad. La abuela de Lincolnshire dio a luz a sus 3 nuevos hijos, Nathan, Ryan y Lily, que se encuentran en perfecto estado, al igual que la madre. Número 15. Ada Kating. El vínculo entre una madre y sus hijos es duradero y poderoso, y una mujer de edad avanzada ha demostrado esto al mudarse con su hijo también anciano para cuidarlo. Ada Kating, de 98 años, tomó la decisión de trasladarse a una residencia de ancianos para estar al lado de su hijo, Tom, de 80 años, quien enfrenta problemas de salud. Durante más de 8 décadas, Ada ha sido un pilar de apoyo para sus 4 hijos, siempre dispuesta a ayudarlos, incluso en su vejez. Tom, su hijo mayor, pasó gran parte de su vida viviendo con su madre, creando un vínculo inseparable entre ellos. Cuando Tom necesitó una vida asistida y se trasladó a la residencia Mosswind, en Liverpool, la preocupación por su salud llevó a Ada a unirse a él. Nadie mejor que ella para enfrentar juntos esta situación. Su historia es un gran ejemplo de cómo el amor de una madre no conoce límites. Número 14. Thomas Vittel. Te sorprenderá ver el nombre de un hombre en este top que habla de madres, pero resulta que Thomas se hizo famoso en todo el mundo en 2008, tras convertirse en el primer hombre embarazado del planeta. Su historia se convirtió en uno de los grandes fenómenos de ese año y hasta Ofra le dedicó un especial en 2012. Pero te preguntarás cómo fue posible. Lo cierto es que Vittel, de 42 años, nació y creció siendo una adorable niña llamada Tracy. Pero a sus 23 años comenzó un tratamiento hormonal y quirúrgico para convertirse en un hombre, algo que logró de forma legal. Sin embargo, decidió mantener sus órganos reproductivos para poder alumbrar a sus propios hijos algún día. Y así fue. Tras un intento fallido, Vittel logró quedar embarazado por inseminación artificial gracias al esperma de un donante anónimo. Así nacería con muy poco espacio entre embarazo y embarazo Susan, Austin y Jensen. Número 13. Judy Robertson. Judy Robertson es una madre extraordinaria que lucha contra el síndrome de Klein-Levin, también conocido como la enfermedad de la bella durmiente. Esta rara enfermedad neurológica le causa episodios recurrentes de sueño prolongado y profundo. Aunque parezca increíble, durante estos episodios no experimenta hambre ni frío. Y despertarla es una tarea difícil. En el pasado, Judy ha pasado horas e incluso días durmiendo, llegando a establecer su propio récord de 11 días consecutivos. Sin embargo, cuando llegó el momento de dar a luz, estuvo dormida durante dos semanas completas. Y se despertó sorprendentemente con su bebé en brazos. Durante su estado de sueño profundo, su esposo asume la responsabilidad de cuidar del hogar y el bebé. Cuando Judy finalmente se recupera, no recuerda nada de lo sucedido durante sus episodios de sueño. Número 12. Nadia Suleman. Nadia Suleman siempre soñó con ser madre y tener una familia numerosa. Pero concebir de forma natural resultó extremadamente difícil. Optó por tratamientos de fecundación in vitro y dio a luz a su primer hijo en 2001. Continuó con más tratamientos, lo que resultó en cuatro embarazos adicionales, incluyendo gemelos. Sumando un total de seis hijos, cuatro niñas y dos niños. En 2008, había seis embriones congelados de tratamientos anteriores. Nadia decidió implantar estos embriones restantes para evitar su destrucción. Sin embargo, a las 14 semanas de embarazo, una ecografía reveló la sorpresa de esperar ocho bebés. ¡Increíble! Todos los embriones se desarrollaron y dos se dividieron, dando lugar a ocho embriones en total. A pesar de un nacimiento prematuro por cesárea, los bebés llegaron al mundo en buen estado de salud. Desafiando todas las expectativas en su contra. Número 11. Emily Brice. Emily Brice, una influencer en las redes sociales, comparte a diario su entrenamiento como preparadora física y atleta de CrossFit. A pesar de estar embarazada de su cuarto hijo, no dejó de entrenar, incluso en su último trimestre, cuando su barriga crecía cada vez más. Mientras la mayoría de las futuras madres prefieren descansar y disfrutar de antojos, ella pasaba su tiempo levantando pesas en el gimnasio. Al publicar vídeos en Instagram de ella subiendo y bajando escaleras a gran velocidad, ha recibido críticas de algunos seguidores que consideran que tanto ejercicio durante el embarazo no es saludable para el bebé. Sin embargo, Emily explicó que continuaba con su rutina de ejercicios porque sus médicos le aseguraron que era seguro. Afortunadamente, su hijo nació sano y salvo, desafiando las expectativas de aquellos que cuestionaban su enfoque de ejercicio durante el embarazo. Número 10. Johanna Christone. Cuando las mujeres comparten historias de parto, suelen mencionar la duración del proceso. Algunas hablan de varias horas e incluso de más de un día en trabajo de parto. Sin embargo, ninguna historia se compara con la experiencia de Johanna, quien estuvo en trabajo de parto durante 75 días. Parece increíble o incluso una broma, pero la realidad es que no fueron 75 días de contracciones, sino de reposo absoluto en una posición incómoda. Johanna estaba embarazada de trillizos, cuando repentinamente a los 5 meses de gestación comenzaron las contracciones. En ese momento dio a luz a uno de los bebés, pero desafortunadamente no sobrevivió. Los médicos trabajaron para detener las contracciones y evitar el nacimiento prematuro de los otros dos bebés. Y tuvieron éxito. Le indicaron a Johanna que debía permanecer prácticamente acostada boca abajo para evitar el parto prematuro. Después de dos meses y medio, finalmente dio a luz a su hija Aiga y a su hijo Ignacy. 9. Alinda Silva Costa En menos de un año una mujer pasó de tener tres hijos a ser la madre de ocho pequeños, luego de dar a luz a gemelos y trillizos, con una diferencia de 10 meses. Alinda Silva Costa era mamá de Jennifer, Tales y Maria, cuando a principios de 2021 dio a luz a una pareja de gemelos durante un difícil parto del que todavía no se recuperaba completamente. Sin embargo, ella y su pareja descubrieron pocos meses después que estaba embarazada otra vez. Pero si la sorpresa por estar encinta a poco tiempo de haber traído al mundo a gemelos no fue suficiente, la pareja contuvo la respiración cuando el doctor les mostró que, en esta ocasión, serían padres de trillizos. El hospital precisó en un comunicado que los bebés nacieron sanos, aunque necesitaron de unos días en incubadora por sus bajos pesos al nacer. 8. Jennifer Asgood Jennifer Asgood, de 31 años y originaria de Carbone, en Corwall, padece una rara condición llamada útero bicorne, que se desarrolló mientras ella misma estaba en el útero de su madre, sin que ella lo supiera a pesar de haber tenido un hijo anteriormente. Durante una consulta médica, cuando tenía 12 semanas de embarazo por segunda vez, se reveló que no solo estaba esperando gemelos, sino que cada uno tenía su propio útero. Por lo general, las mujeres con esta condición solo pueden llevar un bebé en un útero. Sin embargo, durante el ciclo menstrual normal de la señora Asgood, liberó dos óvulos, uno de cada trompa de falopio. Ambos fueron fertilizados y se desarrollaron en secciones separadas del útero. Todo iba bien hasta que entró en trabajo de parto prematuro a las 28 semanas. Se le administraron medicamentos para retrasar el proceso y, finalmente, a las 34 semanas de gestación, dio a luz a un niño y una niña sanos. 7. Kelly Wall y Kerry Bunker Parece que tener gemelos en una familia de Utah, Estados Unidos, es parte de la rutina y, al menos, así lo demostraron Kelly Wall y Kerry Bunker. Dos hermanas gemelas que tienen muchos motivos para alegrarse después de que ambas hayan sido madres de gemelos con cuatro semanas de diferencia. Además, ambas ya tenían hijos gemelos, que se llevan un año entre ellos, por lo que cada una tiene cuatro pequeños en casa. Las dos hermanas tuvieron sus primeros mellizos tras recurrir a la fertilización in vitro, porque habían tenido problemas para quedar embarazadas. Primero, Wall dio a luz a sus hijos en octubre de 2010 y, once meses más tarde, fue Bunker la que tuvo a sus gemelos. La noticia ahora los volvió a sorprender cuando ambas se enteraron de que iban a tener de nuevo gemelos, aunque en esta oportunidad fue el mismo día en que las hermanas se enteraron de la noticia. Estas mujeres parecían estar destinadas a llevar vidas similares, ¿no lo creen? Número 6. Julie Lovin. Julie Lovin, una mujer estadounidense de 51 años, ha demostrado hasta dónde puede llegar el amor maternal. Se ofreció como portadora gestacional para su hija de 29 años, Breanna Lobut, quien enfrentaba problemas de fertilidad. A pesar de los intentos de Breanna y su esposo de concebir, el embarazo no llegaba a término debido a dificultades médicas. Ante esta situación, la pareja decidió buscar una portadora gestacional que pudiera llevar a su bebé en su útero. Julie se ofreció voluntariamente para gestar al bebé de su hija y ayudarla a convertirse en madre. Aunque había superado la edad límite de 40 años establecida para las gestantes, Julie se sometió a varias pruebas médicas. Después de un riguroso proceso de evaluación, los médicos determinaron que Julie podía llevar al bebé de su hija en su vientre y así lo hizo. En noviembre de 2020 nació un hermoso bebé gracias a una portadora gestacional muy especial, su abuela. Esta historia es un testimonio conmovedor del amor incondicional y la entrega familiar. Número 5. Lu Xiaojin. Lu Xiaojin ha dedicado su vida a reciclar basura, pero un día cualquiera, en 1972, le cambiaría la vida al encontrar abandonada a una niña que estaba tendida entre la basura de la calle. Así comenzó la historia a la que se ha dedicado durante los últimos 40 años de su vida. Salvar niños chinos abandonados. Lu ha rescatado a 30 niños en la calle de la ciudad de Tsinghua, provincia oriental de Xinjiang. Cuatro de los bebés que rescató se convirtieron en su propia familia. Los acogió, vio crecer y educó con su marido Li Xin. Lu también tiene una hija biológica, Zhang Kaijin, que hoy tiene 59 años. Logró además que algunos amigos y otras familias se quedaran con el resto de los bebés. Lu goza de mucho respeto y tiene fama de héroe local en su comunidad por salvar niños a pesar de la falta de dinero y de poder. Número 4. Rebecca Roberts. Al principio Noah estaba solo, creciendo bien en el vientre de su madre. Las primeras imágenes de Noah fueron captadas por un ultrasonido entre las 7 y 10 semanas de embarazo. Y mostraron a Rebecca Roberts y a Rice Walbert el bebé que habían intentado concebir por más de un año. Luego a los 3 meses de embarazo, Noah tuvo compañía. Una ecografía tomada en la semana 12 mostró que Noah tenía una inesperada hermana pequeña, su gemela, Rosalie. Y resulta que Rebecca quedó embarazada cuando ya estaba embarazada, lo cual fue una locura porque se supone que eso no sucede. O al menos eso creíamos. Es una condición tan rara que existen menos de 10 casos registrados en todo el mundo. Nacidos por cesárea en septiembre de 2020, ambos bebés tuvieron que pasar un tiempo separados dentro de unidades de cuidados intensivos neonatales. Pero superado este tiempo, los bebés crecen sanos y desarrollándose satisfactoriamente. Número 3. Mamá y bebé colosales. Increíble pero cierto. Y es que una mujer de un poco más de 272 kilos dio a luz un bebé de 18 kilos en Australia. El nacimiento de la criatura rompió el récord mundial del recién nacido más grande del mundo. La madre, que sufría graves problemas de sobrepeso, notó que el parto se adelantaba a lo previsto y decidió ir rápidamente al hospital. Antes ya había tratado casos con mujeres embarazadas con sobrepeso. Confesó el cirujano que intervino en el parto. Acto seguido agregó, estoy seguro que va a ser jugador de rugby. Pensé que venían dos o tres bebés y no uno solo, que era muy robusto y grande. Adiós gracias, el bebé goza de buena salud. Un caso similar se registró en Sudáfrica en 1839, pero no existían registros fotográficos. El nacimiento de aquel chico pesó 17 kilos 200 gramos y a los 18 años medía 2 metros 28 de altura. ¿Sucederá lo mismo con el reciente bebé? Número 2. Stephanie Daker. Personas como Stephanie Daker de Indiana, Estados Unidos, forman parte de las mamás valientes. Un tornado que azotó la población de Herringville, en marzo de 2012 arrasó la casa de los Daker. Encima de Stephanie mientras ella cubría a su hijo Dominique y su hija Reese. Una viga de acero se estrelló sobre los tres, pero sus hijos escaparon del desastre sin problemas. Stephanie salvó a sus dos hijos, pero perdió ambas piernas. Menos de un año después de la tragedia, Daker, quien describe el sacrificio como un pequeño precio a pagar por la seguridad de sus hijos, ya tiene piernas ortopédicas gracias a incontables horas de extenuante fisioterapia. Apenas ha permitido que la experiencia traumática la detenga. Y en su lugar creó la fundación Stephanie Daker, que tiene como objetivo ayudar a los niños con discapacidades. 1. Inés Ramírez Inés se encontraba sola en su choza cuando comenzó el trabajo de parto. Sin ninguna comadrona cercana a 80 kilómetros de distancia, su comunidad, con solo 500 habitantes, tenía una única línea telefónica, pero muy lejana. Después de 12 horas de intenso dolor y un pequeño progreso de parto, Inés se sentó en un banco y bebió una botella de alcohol isopropílico. Utilizando un utensilio de cocina, se hizo un corte en el abdomen y durante una hora se realizó una operación para llegar al útero y extraer a su bebé. Luego cortó el cordón umbilical con unas tijeras y perdió el conocimiento poco después. Cuando volvió en sí, se vendó la herida abdominal y le pidió a su hijo de 6 años que buscara ayuda. Horas después, el médico de la aldea encontraba a Inés junto a su bebé, consciente y despierta. El médico suturó la incisión de 17 centímetros de largo y finalmente la llevaron al hospital más cercano, donde dos obstetras la examinaron y la encontraron en perfecto estado, sin poder explicarlo. ¿Qué te parecieron estas increíbles historias? Sin duda, estas madres extraordinarias desafían las expectativas y superan barreras, demostrando que el amor y la dedicación no tienen límites, ¿verdad? ¿Conoces alguna otra similar? Compártelo con nosotros, cuéntanos en la sección de comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, no olvides dejarnos tu hermoso manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. ¡Hasta la próxima!